Ahora como parte de la metodología Scrum, vamos a ver los roles de Scrum. Los temas que vamos a ver el día de hoy son los roles de Scrum. Como ustedes saben, Scrum tiene tres roles, el Product Owner, el Scrum Master y el Developer Teams. Estos tres roles son los que conforman la triada que nos van a permitir a nosotros ejecutar una iniciativa bajo el framework Scrum. El Product Owner, también conocido como el P.O.O., es uno de los roles más importantes dentro de un equipo Scrum y tiene entre sus principales funciones las siguientes. Él es el único responsable de liberar el producto o el incremento. Él es la última voz quien autoriza si un incremento pasa o no a producción. Es quien gestiona el Product Backlog. Él es el único responsable del Product Backlog. Él incluye qué ítems entran, salen, se ordenan, se evalúan, se ordenan, puesto que él es responsable del producto en su totalidad. También nos permite maximizar el valor del producto. Nos permite maximizar el valor del trabajo del equipo. Ya que como parte de sus funciones de la priorización y el ordenamiento, él permite que el equipo desarrolle aquellas funcionalidades que considera que tienen mayor valor para el negocio. A su vez, hace transparente el Product Backlog. Lo hace transparente, puesto que cualquier persona interesada que quisiese saber en qué está avanzando el equipo, a través del Product Backlog se puede saber cuáles son las siguientes funcionalidades a trabajar y cuáles han sido ya trabajadas. A su vez, el Product Owner es el único responsable de cancelar un Spring y esto se da normalmente cuando él considera que ya se lograron los objetivos o porque simplemente ya no va a ser necesario continuar con el desarrollo del producto. Y finalmente, el PO es quien rastrea el trabajo pendiente al menos una vez cada Spring Review. Como ustedes saben, el Spring Review es una ceremonia en la cual el equipo muestra al Product Owner en qué situación se encuentra todos los desarrollos hechos en el Spring Último que han realizado. Y es una forma como él puede ver cuál es el trabajo pendiente relacionado a lo que le falta al producto para lograr el objetivo que se está buscando. El Scrum Master es un rol bastante importante dentro del equipo Scrum, pues es la persona que promueve y soporta Scrum, es la persona que hace que se viva Scrum. Él asegura que todo el equipo participe de las ceremonias, viva las ceremonias, de alguna manera siga todos los conceptos dados en el manifiesto. Y lo principal es que el equipo vaya madurando a través del tiempo. Pero a su vez, en este proceso de maduración al equipo, lo ayuda siendo un líder sirviente. ¿Qué significa? De que es un líder que a través del servicio, ayudando, permite que el equipo logre sus objetivos. El equipo de desarrollo, también conocido como Development Team, es un rol importante dentro de un equipo Scrum. Está conformado normalmente entre tres y nueve colaboradores que participan como parte del equipo. Dentro de sus funciones tienen la responsabilidad de entregar el incremento potencial. Se le dice potencial porque el PO es la persona que decide si pasa o no a producción, pero ellos tienen como responsabilidad tener un producto totalmente listo, disponible para ser liberado. También se dice que el equipo de desarrollo gestionan su propio trabajo, ya que ellos no tienen un jefe quien les dice qué hacer, sino básicamente ellos autoorganizan quién hace qué cosa y cómo entre ellos forman todo el producto a desarrollar. Este equipo también es autoorganizado, autoorganizado se dice puesto que ya no tiene un jefe, entre ellos deciden entre todos qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Es por eso que la responsabilidad normalmente no cae sobre una persona, sino sobre el equipo. Cuando se logra el éxito o cuando algo no se cumple, es responsabilidad de todo el equipo. Estos colaboradores que forman parte del equipo son cross-funcionales. ¿Qué significa cross-funcionales? Significa que cada uno va a tener las habilidades suficientes para entre todos ellos complementar todo el conocimiento y habilidades que necesitan para elaborar el producto. Quizás hay algún experto en un tema, otro experto en otro tema, otro experto en otro tema, pero la suma de todos ellos, la suma de todas estas habilidades, van a permitir completar el incremento que se necesita para estar listo para su liberación a producción. Otro punto muy importante, que parte del desarrollo de este equipo, es que este equipo no tenga títulos. ¿Qué significa eso? Que parte del equipo de desarrollo no existe un administrador de base de datos, no existe un arquitecto, no existe un desarrollador back o front. Simplemente todos tienen el mismo rol, la única diferencia es que como parte del equipo forman actividades o desarrollan actividades complementarias para lograr el producto. Otra cosa muy importante es que normalmente deben entregar al menos una funcionalidad como parte de cada sprint. ¿Qué significa? En cada ciclo de desarrollo, ellos no es que elaboran un documento, no es que elaboran un componente, sino la prioridad de un equipo SCRAMP es siempre tener la capacidad de entregar al menos una funcionalidad que forme parte del incremento para salir a producción. Entonces, siempre, siempre, siempre es requisito que como parte de un sprint se tenga un producto potencial a ser liberado. Ahora, como parte de todas las ceremonias que tenemos dentro de SCRAMP, vamos a hacer un cruce para ver en qué ceremonias son importantes o son obligatorias la participación de alguno de los roles. Como ustedes pueden ver, en la parte izquierda tenemos las ceremonias. En este caso tenemos, por ejemplo, el daily SCRAMP, tenemos la sprint retrospective, el sprint review y el sprint planning. Y al lado derecho, en la parte superior, tenemos al PO, al SCRAMP Master y al equipo de desarrollo. Como ustedes pueden ver, en el daily SCRAMP es opcional que participe el PO, pero es obligatorio que participe el equipo de desarrollo. El SCRAMP Master también es opcional. Entonces, lo que este cuadrito nos indica es que en un daily SCRAMP, el único equipo que es obligatorio participe es el equipo de desarrollo. Sin embargo, en una retrospectiva, es obligatorio o es mandatorio que participe el PO, el SCRAMP Master y el equipo de desarrollo. En el sprint review, por ejemplo, también es mandatorio que participe en los tres roles, el PO, el SCRAMP Master y el equipo de desarrollo. Pero, el PO tiene la capacidad también de invitar a algunas personas externas a que nos den feedback. Recordemos que el sprint review es una ceremonia en la cual, donde el objetivo principal es dar feedback al equipo del producto construido. Y finalmente, en la ceremonia del sprint planning, tenemos los tres roles también de manera mandatoria a su participación. Tenemos al PO, al SCRAMP Master y al equipo de desarrollo. Pero, el PO puede invitar a algunos especialistas técnicos, especialistas para que nos den alguna sugerencia a la hora de hacer la planificación. Quizás nos den algún punto de vista que parte del equipo no domina o necesita algún asesoramiento externo. Como parte del ejemplo de aplicación, yo les propongo que ustedes piensen en algún proyecto que han tenido o van a tener en su organización. Y piensen que ustedes forman parte de un equipo de proyecto que tiene una iniciativa tecnológica complejo que implementar. Que adicionalmente, los diferentes interesados desean tener resultados parciales en producción para obtener valor con el avance del mismo. O sea, significa que ellos desean tener lo más pronto en producción partes del entregable final. Y que a través del tiempo se vayan pasando a producción partes del mismo hasta lograr el último pase a producción del producto final. ¿Qué acciones deberían el Product Owner, el SCRAMP Master y el equipo priorizar para lograr esa entrega de valor? Como parte de la autovaluación de lo aprendido, yo los quisiera invitar a contestar esta pregunta. ¿Cómo la integración de los roles de SCRAMP, los roles del SCRAMP Master, del PO y del Product Owner, permiten la obtención de valor en la entrega de las iniciativas? Y finalmente, como resumen de lo aprendido, quiero mostrarles que estos tres roles que participan dentro de un equipo SCRAMP, cada uno tiene una particularidad que contribuye con el equipo. Por ejemplo, el SCRAMP Master es el responsable de que el equipo viva SCRAMP. Les permite a través de un liderazgo servicial el poder madurar a través del tiempo. Luego tenemos el PO, que su responsabilidad principal es lograr que el equipo logre construir efectivamente aquellas funcionalidades que él considera que agregan valor al producto. Y finalmente está el equipo de desarrollo, que son aquellos que construyen el producto con todas las habilidades y conocimiento que ellos tienen. Esta integración de los tres roles permiten a un equipo SCRAMP lograr los objetivos planteados en cada sprint. ¡Gracias! 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 Gracias.